¡Opa! ¡Gangnam Style! ¡Gangnam Style! ¡Opa! ¡Gangnam Style! Hola, ¿qué tal amigos de Ultra Televisión? Mi nombre es Paola y formo por Teleescuadrón Ultra. Y bueno, este martes me vine aquí a Bicicálidos a hacer un poquito de piernita, un poquito de ejercicio y a ver cómo se la pasa a la gente, a ver si me late, pues me vengo todos los martes. Así que acompáñenme en este recorrido que nos la vamos a pasar bien. Buenas tardes, buenas tardes, buenas noches, ¿cuál es su nombre? Jorge Martínez. Jorge, cuéntame, ¿cómo te sentiste en este recorrido? Me gusta mucho porque cambiamos el hábito del carro por la bicicleta, porque convivimos con los demás compañeros, porque hacemos nuevas amistades y porque es más sano. ¿Cómo te sentiste en este recorrido? Muy bien, muy bien, estuvo leve. ¿Se piso leve? Sí. Yo estoy cansada y tú vienes así súper bien. No, no, bueno, un poquito cansada, pero sí, sí estuvo más tranquilo esto. Pero es que tú vienes bien seguido, ¿verdad? Pues sí, bueno, cada ocho o diez. ¿Cuéntanos un poquito de por qué te gusta venir al recorrido? Pues porque, digo, bueno, el ciclismo es un deporte que me gusta. Este, digo, no, no tengo mucho de practicarlo, pero, pues digo, ya en la noche te relaja. Este, esto que hacen, pues es bueno porque vas así como que con mucha gente, te van cuidando. Este, y, pues, es algo, digo, algo bueno, ¿no? En la televisión nos encontramos aquí con el amigo, ¿cuál es tu nombre? José Eduardo. A ver, José Eduardo, cuéntame, ¿estás cansado? No, ¿qué? ¿Cómo sintieron este recorrido? Leve, no se gustó fuerte. Pues yo los invito a que se vengan todos los martes, está padrísimo, un ambiente muy, muy familiar. Y pueden traer al perro. Y pueden traer a su perro. Perro, camarita. Pueden traer a su perro y también se le ha pasado bonito el perro. Sí, también. Y está. Pues vénganse todos los martes aquí a Bici Cali. No, pues, les invitamos a todos que se vengan aquí a echar un rato de ejercicio. Estará divertido, a veces te distraes un rato. Cuéntame, ¿por qué te gusta venir a Bici Cali? Mira, me gusta porque haces ejercicio, respiras aire puro, bueno, entre comillas, pero, pues, porque también tengo la intención de evitar más contaminación, ¿no? ¿Y cómo te la pasas aquí con todos tus amigos que traen el... El tachangón aquí, ¿verdad? No, muy padre, muy a gusto. Sí, muy, muy, muy a gusto. Y bueno, amigos de la televisión, yo ya terminé de hacer este recorrido. La verdad, terminé cansada. Me caí, disfruté, me desestresé. Bueno, de todo un poco, pero bueno, la verdad conviví muy a gusto con toda la gente. Y los invito a todos ustedes a que se vengan todos los martes aquí en el Jardín de San Marcos a Bici Cali, donde se la van a pasar muy padre, van a convivir, van a estar con gente y, pues, bueno, se van a desestresar y, sobre todo, van a hacer ejercicio. Así que vénganse aquí todos los martes a el Jardín de San Marcos. Así que eso es todo por mi parte. Mi nombre es Paola y vivo la vida ultra. ¡Gangnam Star!